Mi nombre es Alejandro Mancilla. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradezco la invitación a Software Guru y al evento de Data Day para poder presentar esta sesión como webinar de mi primera aplicación con MongoDB. Como les comento, mi nombre es Alejandro Mancilla. Mi rol dentro de MongoDB es arquitecto de soluciones senior para Latinoamérica. Y bueno, ahí están mis datos de contacto, de correo y de Twitter. Los invito a twitter y a compartir sus experiencias, sus comentarios al respecto. Sin más preámbulo, vamos a continuar. Esta es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Bien, esta es una breve introducción a MongoDB. Entender un poco del vocabulario básico para que todos tengamos información de cómo comunicarnos de manera adecuada en el entorno de MongoDB. De igual forma, veremos temas alrededor de la instalación de MongoDB. Una instalación muy básica, simple, directamente en su laptop, en su consola. Y comenzaremos a hacer una construcción de una aplicación básica. Después veremos de qué forma podemos mejorar los tiempos de respuesta de algunas consultas, viendo temas de optimización y obviamente añadiendo índices. Las bases de datos relacionales tienen mercado ya más de 40 años y en términos generales han servido como los han establecido los fundamentos de lo que cualquier persona espera de una base de datos. Entre ellos se encuentran las características que se muestra del lado izquierdo, el lenguaje de consultas expresivo, capacidades de índices secundarios, que nos van a permitir justamente manipular y accesar los datos de manera sofisticada y, por supuesto, poder responder de una manera eficiente a cualquier consulta a la base de datos. De igual forma, la integridad de los datos es la que nos va a permitir tener la certidumbre de que los datos están completos. Y, por supuesto, que estamos siempre observando o visualizando la información más actualizada que se encuentra en ella. Y, finalmente, las bases de datos son una pieza dentro de todo el stack de TI dentro de una organización. Por lo cual, se necesita que la base de datos pueda estar corriendo en un ambiente seguro, pueda estar monitoreada, automatizada y también integrada en toda la infraestructura de TI con los equipos de operaciones, administración de bases de datos, obviamente, y los analistas. Sin embargo, el mundo ha cambiado. Y ha cambiado porque desde los 80, que es cuando las primeras bases de datos nacionales salieron, ha cambiado drásticamente en términos del volumen, digamos, de la información que se ha generado en los últimos años. Se dice, por ejemplo, que el 90% de la información se ha creado en los últimos dos años. Y el 80% de la información que existe dentro de las organizaciones es no estructurada. Y, claramente, pues esto no cabe de una manera muy sencilla, este tipo de información, en una base de datos solucionados. Por otro lado, también los riesgos han aumentado, dado que las aplicaciones ya no están pensadas para correr dentro de un solo departamento. Las aplicaciones potencialmente pueden crecer de unos cientos o miles de usuarios o potencialmente millones. Obviamente, se requiere que no esté fuera de línea y, por supuesto, que también esté disponible por todo el mundo. Del otro lado, sin embargo, el tiempo y el costo se han decrementado o han disminuido. ¿En qué sentido? Bueno, simplemente veamos ahora el tiempo que se requiere o que se pide en el que se construya una aplicación. Ya no estamos pensando en aplicaciones que van a tardar 6, 10, 2 años en construirse. Estamos en un proceso ahora iterativo donde, a través de metodologías ágiles, nos van a permitir empezar a construir soluciones de manera incremental y, poco a poco, hacer entregas en mucho menor tiempo del que anteriormente se consideraba. Y, por el otro lado, en términos de los costos, la compañía lo que está buscando, obviamente, es reducir los costos de la gestión de la administración, ya sea por temas de infraestructura o ya sea por los temas del licenciamiento que existe alrededor de los modelos comerciales. Pero también en el uso de recursos commodity o en el incremento de las migraciones de aplicaciones hacia la nube. De tal manera que eso les permita reducir el tiempo de aprovisionamiento de infraestructura y, por supuesto, también poder innovar de una mejor manera de lo que están haciendo actualmente. ¿De qué forma ha respondido el mercado de las bases de datos en general? Pues, ha respondido justamente creando soluciones diferentes a las relacionales. Y el mercado las ha denominado NoSQL. Estas bases fueron diseñadas tomando en cuenta estas tres características que vemos del lado derecho. La flexibilidad, escalabilidad y performance y despliegues globales y, obviamente, con una alta disponibilidad. Eso quiere decir, en términos generales, que estas bases de datos se enfocaron, en general, en atacar un modelo flexible de datos, ya sea llave de valor, ya sea columnar, ya sea documental. O, de igual manera, en términos de escalabilidad y performance, en lugar de enfocarse solamente en el crecimiento vertical de las aplicaciones, poder hacer un crecimiento horizontal de tal manera que se pudiera particionar la información y poder tener un mejor performance, un mejor rendimiento en términos de escrituras y lecturas que uno está haciendo a la base de datos. Y, por otro lado, obviamente, esta capacidad de poder estar todo el tiempo disponible con despliegues potencialmente globales nos permite, justamente, nos obliga, en términos generales, a poder salirnos de un solo servidor y empezar a replicar la información para poder, justamente, sincronizarla de una manera automática. Sin embargo, si observamos de cerca lo que ha pasado con estas bases de datos no SQL, se han olvidado de lo que existe del lado derecho. Es decir, muchas de ellas se han olvidado de los cines secundarios o del tema de la integridad de los datos o, pero aún, de herramientas que me permiten integrarme en la organización. Justo eso es uno de los grandes diferenciadores del mundo de B. Mundo de B fue construida para poder resolver estos problemas del mundo moderno mientras preservamos las capacidades core o fundamentales que existen o que se requieren de una base de datos. Nuestra visión, sí, es, en términos generales, pues, montarnos en todo el trabajo que hicieron estas bases de datos relacionales o estas empresas de bases de datos relacionales, pero también, sí, aprovechar todas estas nuevas tecnologías, todos estos nuevos mecanismos que desarrollaron algunas de las empresas pioneras en Internet, como Google o Amazon, para resolver, justamente, estos nuevos requerimientos de aplicaciones modernas. Y esto es, justamente, lo que se conoce como la arquitectura Nexus de MongoDB, que es la única, en términos generales, que combina lo mejor de los dos mundos. Ahora vamos a entrar, sí, a un tema de vocabulario básico, sí, que tiene que ver, justamente, justamente con la capacidad para poder identificar de qué manera relacionamos o identificamos el concepto equivalente en el mundo relacional y el concepto que existe del lado de MongoDB. En ambos lados existen bases de datos, sí, sin embargo, cuando en las bases de datos relacionales se habla de tablas, en MongoDB se refieren o se conocen como colecciones. Y lo mismo, las tablas contienen registros y en MongoDB las colecciones contienen documentos. En ambos tipos de bases de datos existen índices, sí, sin embargo, en las relacionales, por ejemplo, se fomenta el uso de la normalización y, obviamente, de hacer joins entre las diferentes tablas, mientras que en MongoDB se fomenta, justamente, la construcción de utilizando subdocumentos para establecer la relación entre uno a uno, uno a muchos, potencialmente, y también se cuenta con operaciones de look-up para poder establecer, justamente, estas relaciones a través de referencias entre diferentes documentos. Por otro lado, en el mundo relacional se habla de las transacciones multitabla. Justamente, esta es una diferencia fundamental en el modelo de MongoDB. Y en MongoDB lo que se habla es de una transacción a un nivel de un solo documento, donde toda la información está ahí presente y yo puedo asegurar que es ACID a nivel documental o a nivel documental. Si hablamos, en términos generales, de qué es lo que representa el modelo documental, aquí generas en ocasiones ciertas confusiones. Existen confusiones porque la gente se refiere típicamente a documentos, ya sea un PDF, ya sea un archivo Word, HTML, o incluso archivos de audio y video. Eso no es exactamente lo que se refiere como modelo documental. Cuando nosotros hablamos de un documento dentro de MongoDB, hace referencia a una estructura anidada, que utiliza una anotación particular que se conoce como JSON, que es justamente esta anotación de objetos en formato JavaScript. sin embargo, estos documentos, lejos de solamente describir una anidada, como contamos un momento, pues justamente lo que ayuda a describir es una estructura rica. Rica en el sentido de poder no solamente describir diferentes tipos de campos, sino también relaciones que existen entre ellos. Por ejemplo, por un lado, podemos describir aquí también diferentes tipos de valores para cada uno de los campos, ya sea tipo string, numérico, geolocalización, incluso capacidades para poder contener arreglos, y lo mismo, como comentábamos al principio, para poder contener subdocumentos. Este es un ejemplo de un documento en términos generales de los que se guardan o se almacenan en MongoDB. Ahora bien, actualmente, muchas bases de datos suelen decir que ellos soportan JSON. Pero soportar JSON es diferente a realmente hablarla. En ese sentido, MongoDB lo que hace es hablar JSON. Desde la primera versión, ya era una base de datos JSON nativa. Eso quiere decir que entiende y puede indexar todas las subestructuras que uno arma en estos documentos. De igual manera, este archivo JSON o este documento JSON del que hemos hablado, no solamente se guarda como un string, sino todo lo contrario. Se guarda justamente como un formato binario serializado que se conoce como BISM. Y es justo este BISM que nos va a permitir tener esta habilidad de codificar y de codificar de una manera eficiente la información para poder ser transmitida por medio de internet, ya sea entre la aplicación y la base de datos, o de igual manera entre la base de datos y sus diferentes compañeros o nodos que integran un clúster de MongoDB. Finalmente, sí, obviamente MongoDB, como comentábamos también al principio, puede crear índices. Pero esto es interesante. Los índices no solamente se pueden crear a nivel de un campo específico o un campo que tiene un valor específico. Se puede crear campos dentro de arreglos, sí, o campos dentro de subdocumentos anidados. Eso es una ventaja que más adelante veremos para qué nos sirve. En términos generales, entonces, lo que podemos decir es que MongoDB lo tiene todo. ¿Qué significa esto? Pues, por un lado, tiene esta capacidad para realizar las consultas ricas que uno ejecuta o que desea encontrar, por ejemplo, a todos los solutions architects dentro de la base de datos, dentro de una colección, o encontrar a todos los empleados que saben Java en área de soporte o de consultoría. Por otro lado, también puedes realizar operaciones geospaciales, sí. En ese sentido, uno puede hacer una consulta en base a un punto o una geodecreción o incluso a un polígono y justamente poder encontrar a todos los empleados que actualmente están localizados en México o en una región particular del mundo. De igual manera, MongoDB soporta las búsquedas textuales. Eso lo que nos permite es tener la facilidad de poder buscar dentro del contenido de cada uno de los valores, sí. Sí existe algún texto como en el que ser driven, como en el ejemplo que mostramos aquí. Y, por último, también capacidades de agregación y de map radius. Las capacidades de agregación son capacidades que, en términos generales, todo lo que ustedes pueden hacer dentro del group by de SQL es lo que se puede realizar dentro del framework de agregación de MongoDB y un poquito más. Y, de igual manera, estas capacidades de map radius que nos van a permitir poder explotar la información que puede crecer en volúmenes desde algunos cuantos megas o gigas de información hasta potencialmente teras o petabytes utilizando este tipo de tecnología. De vuelta, en las capacidades de cómo se desarrolla en MongoDB o utilizando MongoDB, fijémonos cómo es que se ha desarrollado típicamente en el pasado, utilizando formatos o bases de datos relacionales. Típicamente, nosotros describimos un entorno de negocio o una aplicación en términos de sus clases y las relaciones entre ellas y, de igual manera, establecemos la comunicación, elementos funcionales entre cómo se van a comunicar entre ellas. Sin embargo, al momento que nosotros queremos almacenar esa información, tenemos que necesariamente realizar un mapeo. Un mapeo de tipo object relación, de objeto relación, para justamente poder, al final, poder escribir a la base de datos. Pero, de igual manera, justo antes de poder escribir en la base de datos relacional, tengo que contar con un esquema que me permita describir tabla por tabla, campo por campo, cuáles son los datos, valores posibles e incluso las relaciones que existen. Entonces, se vuelve un reto. En términos de temporalidad o de ejecución, digamos, de un proyecto. ¿Qué es lo que sucede con MongoDB? MongoDB, justamente, es una base de datos que me permite olvidarme de todos estos elementos. Yo me olvido de definir un esquema, me olvido de este mapeo y simplemente comienzo a escribir mi aplicación y cuando quiero guardarla, simplemente mando a escribir mis objetos directamente a la base de datos. Más adelante veremos con más detalle que cerramos. Como primer paso, vamos a imaginar que nosotros vamos a instalar desde cero MongoDB. Y, básicamente, nosotros podemos utilizar esta sentencia curl invocando la ruta, el URL donde está el binario de MongoDB que nos desea descargar. Una vez que uno lo descarga, lo puede, justamente, descomprimir y poder visualizar qué es lo que contiene este archivo que descargamos brevemente. En este, en particular, hay varias herramientas de las que ahorita no vamos a hablar con mucho detalle, pero hay dos en particular que son las que vamos a tocar. Una llamada MongoDB, que es justamente el engine de Mongo donde nosotros vamos a establecer la comunicación con la base de datos para poder guardar nuestra información y recuperarla. Y, por otro lado, Mongo es el shell, el engine de comandos que tiene MongoDB para poder comunicarse con la base de datos y, a partir de ahí, poder jugar y, ya sea para realizar todas las operaciones CRUD que nosotros queremos hacer. Crear documentos, leer documentos, actualizarlos y borrarlos. Una vez que uno instala o descomprime en estricto sentido este archivo, se recomienda crear un directorio que va a ser el directorio de datos en donde, justamente, nosotros vamos a almacenar todos los archivos para poder llevar a cabo todo este encuentro. Además de esta forma, actualmente MongoDB también ofrece un servicio administrado en la nube que se llama Atlas, donde ustedes pueden registrarse y tienen derecho a una versión gratuita de un réplica set de tres nodos que más adelante abriremos también de este tema. Sin embargo, ahorita vamos para temas muy puntuales de que ustedes lo puedan probar directamente en su máquina, esto se podría hacer de esta forma. Entonces, una vez que ya creamos este archivo y de que ya creamos el directorio, ¿de qué manera nosotros ejecutamos MongoDB? Pues, justamente, lo ejecutamos haciendo referencia al comando MongoDB y pasando un atributo. Este atributo menos dbpad, justamente, lo que espera es la ruta en donde yo voy a almacenar todos los datos, la información alrededor de la base de datos y los documentos que yo voy a trabajar o con los que voy a interactuar. Y si observan, poco a poco se empieza a describir información. En particular, hay dos elementos importantes aquí a considerar. Uno es, justamente, la versión de la base de datos que ustedes están ejecutando. Esta es la versión que nosotros descargamos y estamos utilizando, que es la versión más reciente, la 3.6.3. Y, por otro lado, justamente, también está el par o el puerto, perdón, el puerto donde va a estar corriendo esta base de datos. El puerto default en MongoDB es el 27017. Y hacia él es donde nosotros vamos a establecer todas las conexiones para poder establecer esta comunicación. Como ese es el puerto default, y una cosa importante también, a partir de la versión 4, perdón, 3.6, ¿sí? Todo el tema de seguridad se ha mejorado, sobre todo para que cuando uno levanta este nodo, solamente se va a poder conectar desde el localhost. Si uno explícitamente quiere conectarse desde algún otro lugar o desde una IP externa que quieres que tu aplicación se conecte hacia MongoDB, se lo tienes que especificar en un parámetro de iniciación que se llama Bind IP. Este tema lo tocaremos con detalle más adelante, si fuera el caso. Pero para efectos prácticos, nos quedamos con la información de que nuestra base de datos está corriendo ahorita en el puerto 27017 y no necesitamos ningún usuario ni pasbo para poder ingresar a él. Justamente todos estos elementos que les estoy comentando los tiene ya predefinidos el Shell Mongo. De tal manera que cuando yo ejecuto el Shell, me dice a cuál es la URL que se está conectando. En este caso vemos es la 127.0.0.1 que justamente me representa el localhost y el puerto 27017. Eso quiere decir que Mongo se está conectando el Shell hacia esta base de datos mediante estos parámetros. Y lo interesante es que cuando yo empiezo ya a interactuar con el Shell de Mongo, yo puedo ejecutar comandos como este, Show Databases, que me va a describir cuáles son las bases de datos que están disponibles. Inicialmente, podríamos ver una base de datos que se llama local, que va a tener cierta información para poder administrar y generar ciertos datos. Hay otra que se conoce, que se llama admin, que también es donde nosotros damos de alta usuarios y permisos para poder conectarnos a la base de datos. Una vez que hacemos esto, pues el siguiente paso natural es cómo yo inserto mi primer documento a la base de datos. Y para esto, uno lo que hace es justamente hacer uso del comando use y luego el nombre de la base de datos a la que me quiero conectar. En este caso, la base de datos se llama webinar y automáticamente él me pasa a esta base para poder ejecutar. Sin embargo, algo curioso pasa. Aunque yo le estoy indicando aquí que use webinar y yo le muestro en ese momento, le vuelvo a solicitar que me muestre las bases de datos, no me va a mostrar webinar. ¿Hasta qué momento? Me lo va a mostrar hasta que yo inserte información. Y es justamente esta operación la que tenemos aquí. Nos va a permitir ejecutar una inserción sobre una colección que llamamos demo. Y vamos a insertar un documento que como observamos tiene esta forma de un jense. Por un lado, describimos el campo nombre y su valor como amancillo. Y por otro lado, tenemos la fecha e insertamos un ISO date que representa justamente una fecha, un timestamp asociado. De tal manera que cuando yo ahora sí que dice inserto vuelvo a mostrar las bases de datos, voy a ver efectivamente que ya existe la base de datos webinar y de igual manera cuando muestro las colecciones me va a crear esta colección dentro de la base de datos. ¿De qué forma si yo hago o yo ejecuto una consulta inicial en la base de datos? Pues puedo hacer simplemente un DB que es un digamos es un podríamos llamarle un alias del nombre de la base de datos que nosotros estamos usando en este caso de webinar. Es un alias de webinar. Demo que hace referencia a la colección donde insertamos el documento y find one que es la operación que me va a permitir justamente regresar el primer documento que esté dentro de esa colección. Lo interesante cuando observamos lo que nos devuelve como resultado de esta búsqueda es no solamente los datos que nosotros le dimos del nombre y la fecha que están aquí insertados sino también nos añade un campo adicional. Este campo adicional es el ID y este ID es el nombre default que tienen todas las IDs dentro de los documentos de MongoDB. En cualquier colección al momento de crearse de manera automática nosotros añadimos cada vez que yo añado un documento de forma automática se añade este campo ID y se genera un object ID con la información correspondiente. ¿Qué es lo que contiene o qué representa este object ID? en términos generales. Pues lo que contiene es justamente son 12 bytes en términos generales que están divididos en 4 bytes por aquí que representan un timestamp. Este timestamp obviamente representa basado en el época de Unix. El ID este es un ID que se le asigna de manera se asocia a cada una de las máquinas a partir de la información que existe en su configuración. El Process ID donde está corriendo el MongoDB que nosotros acabamos de ejecutar. Y finalmente un número o un contador que parte de un número aleatorio. a partir del número aleatorio después se vuelve un número secuencial tomando en cuenta la información que nosotros estamos mezclando en este. Y esto nos da un número bastante robusto. Y esto es lo que de alguna manera nosotros garantizamos que este object ID va a ser único repetible en cualquier instancia en cualquier lugar del mundo. Aprovechando que ya interactuamos un poco con el Shell de MongoDB pues también existe una herramienta esta herramienta se llama Compass es una herramienta visual que ustedes pueden también descargar hay una versión Community de la misma que pueden descargar para poder utilizar herramientas de performance o incluso poder interactuar para hacer todas las operaciones de altas, bajas y cambios en cualquier documento. Esta es nuestra herramienta visual digamos o nuestra Shell visual alrededor de MongoDB. Continuación lo que vamos es a imaginar que vamos a construir una aplicación simple de blogs y obviamente vamos a comenzar a pensar en tres entidades de negocio importantes en cualquier aplicación de blogs. Obviamente por un lado son los posts o los artículos que uno va a publicar por supuesto también los artículos pues tienen usuarios o tienen autores y los usuarios son importantes tenerlos dentro de esta aplicación y de igual forma los comentarios los comentarios para poder dar referencias o incluso compartir opiniones alrededor del artículo. Esto en términos generales si nosotros lo observamos desde una perspectiva de un modelo entidad de relación tendríamos algo como el siguiente y de gran tendríamos un artículo que está relacionado con un usuario un usuario que puede escribir uno o muchos artículos un usuario de igual manera que puede realizar uno o muchos comentarios y un artículo de igual forma que puede tener uno y muchos comentarios entonces ¿cómo es que esto lo pasamos o lo construimos utilizando MongoDB? y este es uno de los cambios importantes que hay que tomar en cuenta cuando uno empieza a construir su primera aplicación en MongoDB. Lo primero que tenemos que considerar es que nosotros construimos de manera orgánica es decir no tiene necesariamente que estar definidos todos los campos ni tienen que estar definidas todas las relaciones entre ellos sino nosotros vamos empezando poco a poco por la información que necesitamos en Instagram por ejemplo yo puedo aquí describir en la colección users o en la colección usuarios un documento que me describe el nombre del usuario su password y el idioma en el que va a escribir o en el idioma que es su idioma natal de igual forma cuando yo describo este usuario pues me va a reescribir la información que le habíamos proporcionado y un nuevo ID como habíamos descrito anteriormente ¿qué sucede después y esta es la parte interesante esto yo lo estoy escribiendo directamente en el shell y si ustedes observan este shell sigue una anotación digamos javascript para poder insertar la información ¿qué sucede si yo ahora por ejemplo quiero hacer esto mismo utilizando java? bueno de entrada MongoDB te ofrece drivers drivers nativos que como vamos a ver a continuación incluyen una serie de clases y una serie de mecanismos para poder conectarte y después proceder a insertar el documento o la información que nosotros queramos en este caso por ejemplo si observamos existe la clase MongoClient la clase MongoDatabase y la clase MongoCollection estas tres clases son muy importantes porque justamente nos van a permitir establecer la comunicación con la base de datos MongoClient de manera default se conecta al localhost con el puerto 27.017 por eso es que no necesitamos proporcionarle una URI en particular si fuera diferente entonces aquí tendríamos que proporcionarle una URI una vez que tenemos la conexión a la base de datos pues yo pregunto cuál es la base de datos a la que me quiero conectar en este caso puedo decir que quiero conectar a la base de datos blog y finalmente le digo que me quiero ahora conectar a la colección de users ya cuando tengo la colección de users de esta manera ahora si yo puedo utilizando también un documento user por así decirlo crear los parámetros los mismos campos y los valores que hicimos hace un momento y finalmente pasar a insertar la operación si ustedes observan y nada más como recordatorio me regreso entonces prácticamente lo mismo que hicimos aquí me conecté a la base de datos usé la base de datos de blog me conecté a través de blog a la colección users y finalmente inserté el documento que yo quería hacer en términos generales son los mismos pasos que se tienen que realizar y si observan lo interesante de esto es que la notación es una notación nativa es decir la gente que programa ya va a poder entender muy fácilmente esto y va a poder comenzar a ejecutar y crear sus programas de una manera más sencilla y simple ¿qué sucede? ahora por ejemplo yo ya tengo uno y quisiera insertar por ejemplo nuevos parámetros a la perdón ¿qué sucede ahora si yo quiero insertar un artículo? un artículo lo que me va a permitir es justamente poder ahora sí crear una nueva colección en este caso es la colección articles y de igual forma voy a poder crear un nuevo documento con los valores del título el autor el texto o el cuerpo y finalmente los tags que yo quiero asociar a este artículo y lo puedo insertar de la misma forma ahora si yo quisiera no solamente insertar un artículo como lo hago aquí sino yo quisiera insertar muchos artículos perdón un nuevo artículo yo puedo añadir aquí en este en este en este campo un nuevo campo que se llama post date este campo post date se observa no existía en la versión original del artículo que hicimos ¿qué sucede cuando nosotros añadimos un nuevo campo dentro de la base de datos en MongoDB? bueno aquí es donde viene la magia del JSON nosotros podemos añadir tantos campos como vayamos necesitando y esto no nos va obligar a recrear un esquema en la base de datos de MongoDB para poder ¿sí? para poder ejecutar esta inserción sin ningún problema una vez que ya tenemos este artículo ahora nos demos a la tarea por ejemplo de insertar muchos artículos y potencialmente sabemos que en un sitio de blogs pues va a haber muchísimos artículos quizás no va a haber tantos usuarios pero potencialmente sí podría haber miles o millones de artículos de acuerdo a la cantidad de publicaciones que hagan las decenas o centenas o millares de usuarios que tengamos en la aplicación para ilustrar digamos otro mecanismo de cómo se hacen las inserciones en MongoDB en lugar de poder hacer las inserciones uno por uno que sí se puede hacer obviamente nosotros también nos podemos apoyar apoyar en mecanismos como listas para poder ir insertando cada uno de los artículos que nosotros queremos y después proceder a insertar de este millón de artículos que queremos generar dinámicamente poder insertar de 5000 en 5000 entonces de esta manera estamos aprovechando este mecanismo de iteración de una manera más ágil y rápida y solamente estamos escribiendo a la base de datos cuando tenemos suficiente información para poder interactuar con ella de esta forma esto se hace más eficiente obviamente que estar haciendo uno por uno finalmente nosotros podemos comenzar a utilizar nuestro sistema de consultas digamos para poder interactuar con la base de datos yo puedo ejecutar como habíamos visto al principio un find one para encontrar un solo documento sin embargo si este existe la operación find que recibe un documento JSON donde va donde vamos a tener el campo sobre el cual nosotros queremos realizar la operación en este caso username y el valor que nosotros queremos ejecutar y en este caso en particular podemos tener si observan no solamente el usuario el idioma el password sino también incluso podríamos empezar a tener ya los followers que tiene cada uno de nuestros esto me permite hacer otro tipo de búsquedas búsquedas que pueden ser más interesantes como por ejemplo que me encuentre los usuarios con más followers de igual manera yo puedo hacer una búsqueda find pero aquí si ya utilizo otros operadores operadores como el mayor que o igual que el menor o igual que o la equivalencia exacta por ejemplo en este caso que me devuelva todos los que tienen más de 450 followers y este es un fragmento digamos del resultado que me podría regresar el usuario uno que tiene 487 y el usuario 28 que tiene 473 pero que más podemos hacer si observan aquí yo estoy siempre obteniendo el id el usuario el idioma el password que sucede cuando yo quiero comentar a proyectar la información es decir yo no quiero que me devuelva todo yo solamente quiero que me devuelva el username y los followers bueno en este sentido el mismo find como segundo parámetro puede recibir justamente los campos sobre los cuales nosotros queremos los campos sobre los cuales nosotros queremos hacer la proyección cuando nosotros le indicamos a un campo que sea un uno es el campo que va a aparecer sin embargo cuando nosotros queremos que el id no aparezca explícitamente le tenemos que decir ser entonces por esas razones que el id se aparece aquí y los otros campos no aparecen ese es el único digamos el único caso particular en donde se utiliza el id para poder eliminar de la proyección entonces tenemos el username y el follower solamente que más puedo hacer además de buscar por followers y por cierto valor lo que también puedo hacer obviamente es hacer un sort ordenar los resultados de mayor a menor y en este caso por ejemplo yo podría hacer después de la búsqueda y la proyección nosotros tenemos en el find darle punto sort y en este comando indicarle que me ordene por el campo followers de esa manera todos los resultados ahora si como observan se ven ordenados de esta manera si ahora por ejemplo nosotros quisiéramos actualizar un artículo por ejemplo añadirle un comentario cuando nosotros los creamos dinámicamente solamente tenían el cuerpo la fecha de creación el autor y el título si nosotros queremos añadir comentarios de que forma lo haríamos pues hacemos ahora las operaciones de update y esta operación de update es muy interesante porque lo que yo quiero es por ejemplo en este en este id 18 puedo añadir un nuevo campo que se llama comentarios y lo pongo vacío y de esta manera yo ya estoy añadiendole a este a este id 18 el campo comentarios que anteriormente no existía en la base de datos en el documento a partir de ahí por ejemplo ahora si yo también voy a poder ahora si añadir comentarios que es lo que añado pues lo que añado es dentro del comando update le voy a pasar la referencia al id al cual quiero actualizar o añadir información y finalmente esta es una es una operación interesante esta operación de push si es una operación que trabaja sobre arreglos y lo que le estoy diciendo es que a este a este id vamos a empujar en el campo con el arreglo comentarios el siguiente comentario que es username el usuario 123 y el comentario primer comentario que es justamente lo que nosotros vemos si volvemos a ejecutar la consulta sobre el id 18 posteriormente pues observamos aquí tenemos el documento ya actualizado con la información que corresponde al comentario que acabemos de añadir y de esa forma nosotros vamos a poder añadir tantos comentarios como querramos utilizando la relación de uno a muchos con los arreglos adicional a eso obviamente ya vimos inserción ya vimos actualización como la hacemos para eliminar si yo quisiera eliminar un artículo lo que lo que lo que hago es justamente tomar si la base de datos y los artículos y removerlos directamente utilizando el id lo interesante es que esta operación si una vez que se ejecuta pues ya ya la siguiente vez que ejecutamos no va a remover a ningún otro porque porque este id es único como hemos comentado y de esa forma garantizamos que si queremos ejecutar dos veces la misma operación no va a ser afectado ningún otro documento pero también de igual manera nosotros podemos hacer una operación de eliminación de más de un documento por ejemplo aquí yo le podría indicar dame todos aquellos que sean menor o igual a 5 y esos todos ellos borrarlos y en ese caso los borró desde el 0 hasta el 5 por eso es que son 6 elementos que se borran ahora como en cualquier operación de este tipo borrar si yo quisiera al final eliminar una colección pues yo no voy a remover documento por documento y para realizar esta operación yo lo que utilizo en ese sentido si yo quisiera eliminar la colección de artículos yo le ejecuto su comando drop y de esa manera elimino automáticamente toda la colección sin ningún sin ningún defecto digamos en términos de temporalidad ahora volvamos a los usuarios y artículos recordemos tenemos el usuario que tiene el usuario idioma password y seguidores y por otro lado los artículos que tienen su ID el body la fecha de publicación el autor y su título cuando yo ejecuto o yo quiero hacer una búsqueda sobre un usuario de igual manera yo también puedo ejecutar un explain y el explain es un comando bien interesante porque justamente lo que me va a indicar como resultado es de que forma MongoDB está planeando hacer la ejecución de esta consulta si nosotros observamos con detalle pues lo que nos va a indicar si que va a ejecutar esta consulta a través de un stage llamado call scan ¿qué significa esto? esto vemos enseguida vemos el detalle adicional a esto el explain también también me permite ejecutar las estadísticas de esa manera yo puedo saber no solamente cuál es el plan que va a seguir la base de datos para poder ejecutar esta consulta sino incluso me va a dar una estadística de cuál sería el tiempo promedio de que yo me voy a llevar a ejecutar esta tarea si observamos aquí este find se está realizando sobre un millón de documentos dado que voy a hacer una búsqueda un escaneo de toda la colección pues voy a tratar voy a tardar 433 milisegundos es decir voy a tener que ir uno por uno de los diferentes documentos hasta encontrar ¿sí? cuál es el usuario que tiene el data que me interesa qué pasa qué pasa ahí y en términos generales lo que vamos a hacer es lo siguiente imaginemos el siguiente estas características que son importantes call scan son estas etapas de la ejecución de un plan de consulta call scan y x scan fetch y shard match cada una de ellas obviamente me va a dar un mecanismo o va a utilizar un mecanismo diferente para poder realizar la operación de consulta dentro de dentro de MongoDB en este caso particular dado que el tiempo de ejecución de la consulta de un usuario se puede llevar más de a lo mejor 100 milisegundos que es mi límite para cualquier consulta entonces lo que recurro yo pues obviamente es ¿a qué? a la creación de índices y en este sentido ¿cómo yo creo un índice en MongoDB? yo lo creo de esta manera muy simple lo creo indicando la base de datos la colección el comando create index y el campo sobre el cual voy a crear ese índice y en este caso pues estoy indicando que lo voy a crear sobre el username un poquito más en términos de los índices hay que tomar en cuenta que esta tarea es una tarea costosa sobre todo si nosotros queremos realizarla en un ambiente en un ambiente operativo o en producción ¿sí? claramente eso es es posible ¿sí? que eso suceda pero lo que se sugiere en ese sentido es hacer que la creación se cree en modo background de esa manera ¿sí? no va a afectar el rendimiento de la base de datos mientras se está creando por otro lado ¿sí? cuando yo creo en índices todas las claves en la colección ¿sí? de estos deben ser únicos las inserciones de claves duplicadas se van a se van a rechazar de manera automática es por esa razón que el underscore o el guión bajo id ¿sí? tiene un tiene un un índice y además es un valor único de esa forma nosotros garantizamos que cualquier inserción que vamos a realizar no se va a eliminar o no va a ser rechazada por el engine de MongoDB y finalmente ¿sí? se recomienda nombrar explícitamente también un índice si no lo lo indicas de manera automática él se va a generar de manera automática a partir de los campos del índice ¿sí? por otro lado si yo quiero eliminar un índice ¿cómo lo hago? pues de igual manera como db.users.dropindex pues indicando cuál es el campo de perdón el índice al cual quiero eliminar y por otro lado ¿sí? yo también quisiera saber cuáles son todos los índices que existen dentro de una colección yo me hago referencia a la colección de usuarios y el comando getindex finalmente ¿sí? finalmente ¿sí? cuando nosotros tenemos ahora sí ya creado el índice y yo quiero volver a ejecutar el explain plan con sus estadísticas de ejecución pues observamos que el tiempo de ejecución cero de segundos prácticamente para poder hacer creo por ahí que preguntan acerca de los índices sí dentro de MongoDB existen varios tipos de índices justamente al principio comentábamos de las consultas ricas que uno puede hacer eso quiere indicar que un índice puede ser sobre un campo puede ser sobre múltiples campos un índice compuesto también puede haber índices geospaciales por eso es que también las consultas geospaciales son importantes también puede ser haber índices textuales que me ayudan justamente a estas búsquedas textuales y también hay otro tipo de índices un poquito más interesantes como por ejemplo el TTL que está definido para cierto tipo de cierto periodo de tiempo y al final lo mismo con el con los índices parciales sobre todo para colecciones donde existen documentos que no tienen todos los campos y tú quieres realizarlas solo sobre este tipo de documentos ya para terminar con esta parte justamente pues lo que tenemos es en el usuario y ahora si vemos las etapas que se van a ejecutar pues tenemos el fetch que se va a ejecutar en 0 segundos es decir ya la recuperación del archivo que buscamos y la búsqueda dado que ya utiliza el index scan pues ahora si nuestro tiempo estimado es de 0 milisegundos es decir tuvimos una una mejora sustancial de 433 milisegundos a 0 milisegundos simplemente añadiendo este índice del que estamos hablando ya para terminar sí les quiero mencionar que de igual manera como hicimos con java las aplicaciones en mongo db podemos crear utilizando estos lenguajes que observamos aquí lenguajes como ruby java python dotnet php escala node.js etc o incluso utilizando algunos de estos frameworks como el minstack angular.js hibernate express django etc y finalmente si también un anuncio importante para todos aquellos que no que no lo sabían a partir se anunció recientemente que a partir de la próxima versión de mongo db la versión 4.0 ya tendremos transacciones entre múltiples documentos no solamente dentro de un solo documento como lo mencionamos al principio ese sigue siendo el estándar ese sigue siendo el mecanismo y la manera en la que se va a diseñar y se van a construir aplicaciones pero hay escenarios donde se requieren estas transacciones que ocurran entre múltiples documentos y esto ya va a estar ejecutado y soportado a partir de la próxima versión ya para finalizar ¿qué es lo que hemos aprendido? pues aprendimos cómo crear una base de datos y una colección cómo insertar documentos realizar búsquedas hacer modificaciones en los documentos existentes borrar documentos comprobar la eficiencia de una operación a través del explain plan crear índices y obviamente averiguar las mejoras que tienen esto y ahora sí paso a las preguntas aquí veo hola es momento de hacer sus preguntas de hecho el asistente José Ramos tiene varias preguntas las paso bueno por ahora por chat pero igual si alguien más quiere hacer preguntas pues adelante ok aquí hay una pregunta que decía cuando sale la versión 4.0 la versión 4.0 sale en en el otoño de este año ¿sí? ¿sí? requerimientos mínimos de hardware por ahí alguien preguntaba mínimos de hardware la realidad es que puedes correr en MongoDB desde máquinas que tienen 2 GB de RAM y a lo mejor 10 GB de disco duro que obviamente esto va a depender de tu este del tamaño de las bases de datos que vas a poder crear pero a partir de ahí podemos funcionar desde 2 GB de RAM obviamente puedes crecer de manera horizontal o incluso también puedes crecer de manera vertical es decir si hoy empiezas con 2 GB y mañana quieres irte a una máquina con 8 GB también eso puede pasar sin ningún problema o de igual manera si tú quieres varias máquinas de 2 GB de RAM para poder utilizarla sin ningún problema hay un o de JDBC o de BC no no hay no hay un JDBC o de BC en este este caso particular MongoDB tiene sus propios drive nativos ya que nuestro lenguaje el MongoDB query language pues obviamente no es no es SQL los trycatch efectivamente son importantes los trycatch en este en este ejemplo que yo que les trae es un ejemplo muy sencillo en donde efectivamente la operación pues yo estoy yo suponiendo que no está pasando ningún ningún problema si los trycatch en ese sentido son importantes para poder garantizar que si se pierde la conexión hacia la base de datos pues esa escritura yo la pueda yo pueda saber cuál es el comportamiento y si es correcto tu comentario es autocommit la BD en términos en términos estrictos sí no 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 en el términos de una de una como decirlo de una transacción este con transaction y commit sino me refiero a que la operación todas las operaciones que tú hagas dentro de un documento sí son así eso quiere decir que toda la operación si yo quiero alterar cuatro cinco siete atributos del mismo documento en una sola operación todo eso lo puedo realizar y va a ser de manera automática MongoDB y este es este es el mecanismo digamos de cómo de cómo funcionan otras bambalinas pues tiene un control digamos de las versiones de los documentos de una manera concurrente sí esta manera es la que me permite poder gestionar y tener el control a nivel de documento de todas las operaciones que estoy realizando y en ese sentido pues lo que nos permite justamente estas estas capacidades si quiero un campo como DIN supongo que te refieres a un campo para poder establecer la referencia entre dos entre dos colecciones sí eso es posible efectivamente yo podría tener por un lado una colección por ejemplo dentro del mismo usuario poder tener referencia a los a los IDs de los de los usuarios a los que él sigue y entonces podría crear un arreglo por ejemplo de a quién sigo yo dentro del dentro del documento de usuario y de esa manera es como yo lo puedo establecer índices compuestos y hablamos del mismo aquí veo más más preguntas por acá que nos puedes decir del análisis de datos en MongoDB bueno justamente este tema es el que vamos a cubrir en la sesión que tendremos dentro del Data Day como lo hacemos en términos generales te puedo decir que de entrada MongoDB justamente tiene un aggregation framework que me permite hacer este análisis de datos de grandes volúmenes directamente en la base de datos pero también existen mecanismos de integración con lenguajes de programación como Python o R de los cuales yo me puedo utilizar la base de datos para conectar y poder establecer todos estos análisis que yo quisiera hacer adicionales o de igual manera si yo quiero utilizar herramientas de BI también existen mecanismos con los que yo puedo interactuar directamente con la base de datos de tal manera que yo no voy a tener que extraerme en un archivo de Excel todo lo que yo necesite para poder analizar voy a tener transacciones en MongoDB la importancia mira es una es una no es que sea ni demasiado importante ni tenga una importancia menor la realidad es que era un era un era un reclamo que algunos algunos competidores sobre todo utilizaban como para indicar que MongoDB no te permitía hacer lo que necesitabas hacer la realidad es que nosotros tenemos una gran cantidad de clientes estamos hablando de miles de clientes que actualmente utilizan MongoDB para operaciones transaccionales sistemas de e-commerce sistemas de facturación etcétera y no hay necesitado hasta el momento de estas transacciones ¿cuál es el trade-off de agregar índices a nivel de la base de datos? el trade-off en realidad es mínimo en el sentido de la base de datos obviamente en el contexto del uso de los recursos de la máquina eso sí es importante porque se va a subir a caché digamos pues toda la información de los índices y va a ocupar más espacio en tu RAM y es ahí donde vas a necesitar tener pues obviamente mayor cantidad de RAM para poder utilizarlo de mejor forma lo mejor para que no sirve de hacer lo que se sabe de RNS en ocasiones sí efectivamente es tratar de olvidarse ¿tuning para trabajar con Mongo? bueno Compass por supuesto es una herramienta que es la que nosotros recomendamos para utilizar hay otras también por ahí disponibles esa es la que nosotros sugerimos y está mejorando conforme pasa el tiempo hay muchas mejoras que van a venir próximamente hay muchas personas personas que preguntan sobre libros en este momento no tengo una referencia de libros pero les podemos compartir posteriormente algunas sugerencias de libros por correo Mongo de Bay University por supuesto Mongo de Bay University es la mejor opción en ese sentido vale la pena hay muchos cursos que te guían desde lo más básico como cosas que vimos aquí hasta cosas avanzadas como temas de replicación temas de sharding obviamente de operaciones de administración y gestión temas de seguridad etcétera es una base de datos muy completa y obviamente todos estos cursos ayudan indudablemente preguntan sobre la instalación que yo hice aquí yo le hice sobre una Mac pero de igual manera se puede hacer de una manera muy fácil sobre Linux o incluso sobre Windows dicen por ahí ¿cuáles son las mejores prácticas para usar MongoDB? mira en términos generales las mejores prácticas para utilizar MongoDB en términos de la construcción de una aplicación tiene que ver definitivamente con el patrón de acceso de la información que tú quieres nosotros solemos decir que la información que se accesa junta o se accesa al mismo tiempo se almacena junta o se almacena en el mismo documento de esa manera es como es un patrón digamos en términos generales que te va a guiar para decidir dónde en qué momento ponerlo dentro de un solo documento y en qué ponerlo de maneras diferentes esa es la práctica en general obviamente para escenarios de mayor volumen de información pues tenemos que considerar el throughput esperado en la aplicación ya sea de lecturas y escrituras y eso nos va a llevar a decidir si es conveniente hacer un sharding o no hacer un sharding en términos generales hacer un sharding prematuro pues es como cualquier otra optimización que nosotros queramos hacer probablemente mucho en muchas ocasiones el problema real no radica en hacer o dividir o fragmentar sino en modelar mejor la información que tú tienes dentro de la base de datos puedo decirle algo sobre réplicas si desafortunadamente no tengo aquí un slide donde les pueda mostrar sobre réplicas déjenme busco rápidamente uno y si lo encuentro aquí hoy que se los muestro pero las réplicas son muy interesantes porque justamente es el mecanismo que tiene MongoDB para poder garantizar la alta disponibilidad y al garantizar la alta disponibilidad pues lo que necesitamos son mecanismos que nos permiten de manera automática evitar tiempos muertos y eso es lo que te garantiza la réplicación lo que te comento en términos generales es un un replic set básicamente te garantiza la alta disponibilidad de un clúster de MongoDB y te va a copiar digamos vas a tener copias de la misma información en todos los nodos que formen parte de tu réplicas eso digamos en términos generales el réplicas tiene un solo un solo nodo que se conoce como nodo primario pero puede tener hasta 50 nodos uno de ellos se le conoce como en primario y los demás como secundarios de tal manera que todas las lecturas y escrituras de manera default se realizan sobre el nodo primario e incluso se pueden habilitar los nodos secundarios para poder hacer operaciones analíticas directamente en ellos sin necesidad de extraer información del Mongo y llevársela a otro repositorio por ejemplo entonces bueno creo que con esto se nos acabó el tiempo de cualquier forma cualquier duda o pregunta les comparto no cuentan mis datos y espero verlos la próxima semana en el data gracias gracias gracias